saludos mi nombre es camilo vasco y te cuento que hace tres años yo comencé mi primera tienda virtual para vender productos en redes sociales y literal yo arranque todo esto en el comedor de mi casa y hoy estamos en una huelga de más de 800 metros cuadrados donde nosotros desarrollamos marcas que facturan muchísimo en el mercado colombiano todos los días todo esto es gracias al sistema drop hacking este sistema se va a liberar por primera vez al público el 4 de noviembre y si tú quieres saber todos los atajos para lograr todo esto entonces registrarte en el botón que está acá abajo o en el link está acá arriba y conoce el sistema que busca posicionarse como la forma más fácil de generar ingresos en redes sociales te esperamos chau